Con hueso o sin hueso Con hueso o sin hueso, Poncho Ay, niño Anda de zorro, anda de zorro Ay, empezó la perreadera No, ple Quien trae la pexi Si, reño, suelta la pexi, güey No, pues es lo mismo, es lo que quisiera Dale, échale, pues Ándale, güey Vamos a comer, güey Échale, güey Qué malita Ay, 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 ay Ya se bajó, ya se la mierda ¿Se bajó? Ay, me hagan un poco de apoyo, güey Ay, me hagan un poco de apoyo, güey Ay, ya te va Ahí está Ay, aquí tiene pexi Te voy a agarrar, te voy a embichar Y te voy a traer la coca Con aremita Levala la papa, chavos No, 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 no No, no